¿Cómo andas querido? Muchas gracias por recibirnos como siempre. Preparando otra vez este... Preparando, décima primera edición ya. Del partido de famosos, estrellas y modelos que siempre hacemos. Pero este año cambiamos todo. Otra variante más. Cambiamos todo. Todo a fútbol playa. Año a año venís a experimentar. Todo Big Soccer, todo fútbol playa. ¿Dónde lo vas a hacer? En la parada 9 de la playa Manza, ahí con la autorización. Lo hacemos en conjunto con la Intendencia Maldonado. Un saludo a toda esa gente que siempre nos apoya. Y bueno, en la parada 9 de la playa Manza, 17 horas. Cambiamos todo rotundamente. Antes, ¿te acordás que vos fuiste de noche? Ahora es todo de tarde. DJ en vivo. Va a venir una banda de Nati Camilo a tocar. No, no. Cambiamos todo. Lo hicimos todo playa. ¿Quién va a tocar? Una banda que tiene Nati Camilo, nuestra amiga Nati Camilo. ¿No sabían acá que tiene una banda? ¿Usted sabía? No, yo sabía que toca música. No sabía que tiene una inquietudes musicales. Nati Camilo, Nati, la que estaba haciendo lo que viste. Ella es DJ. Ella es productora de la banda. Productora, bueno. No está en la banda. No, no, no pregunto, pero no sé. Es la productora de la banda. Muy bien, ya. Exacto. Va con onda, se llama. Exacto. Así que los vamos a tener también, que están haciendo sus primeras armas. Y bueno, cambiamos todo. ¿Quiénes vienen de allá? Nos fuimos a la playa. ¿Viene tu hermano? Viene Enzo, quiere que traiga otra copa. Vamos a ver, falta ahora. ¿Para cuándo es la final? Es ahora, el 18, si Dios quiere. ¿Mañana? No, mañana juegan un partido, la semifinal, contra el equipo árabe. Si ganan ahí, y Real Madrid también, juegan la final el 18. River-Real Madrid. River-Real Madrid. El otro domingo. Pero bueno, gracias a Dios venimos de festejar otra Libertadores. La verdad que estuvo muy lindo. Bien, tanto tiempo. Y sumamos, quería decir públicamente, a Horacio Maglione en el equipo del Partido de las Estrechas. Como productor. En lugar de Quique Luján. En lugar de Quique. Sí, nos jubilamos un poco a Quique. La diferencia es que la cancha habla menos que Quique. Qué tarea. Hay que hablar como Quique. Hay que hablar. Le mandamos un abrazo grande. Así que bueno, viernes 4 de enero. Viernes 4 de enero. 17 horas, entra gratuita. Me parece que el acierto más grande es hacerlo el 4. El 4 de enero. Sí, porque es 5 de enero. Yo me quedaba en casa, pero a los redes. Te quedabas a ver. No, aparte está la Correa de San Fernando. Ah, sí. Y tuvimos que acomodar a la agenda veranieda. Y el 10 de enero vamos a hacer en el Punta del Este Resort, en el Ex Mantra, un mega desfile también. Así que también va a ser a beneficio. Eso es el 10 de enero. Esas son las dos grandes actividades que vamos a tener con nuestro amigo. Muy bien. ¿Algo más para agregar? No, es que estamos, bueno, contentos de incorporarnos a este equipo. Y bueno, también sorprendidos por la convocatoria que tiene, ¿no? O sea, empezamos a mandar comunicados y ya están amigos que se están integrando para que quieran jugar. Mirá vos. Gente que quiere jugar y juega o gente que... Es como todo. Luis, vos cuando fuiste, ¿te acordás? Había acá. Bueno, confirmó que... A mi mantasa me pegó una relajada en la mitad de la cancha y me vino a venir a filmar. ¿Quién? ¿Quién qué? Gustavo, Gustavo. Gustavo, Gustavo. No, esas anécdotas maravillosas. Bueno, mirá, Alejandro Garaví quiere jugar con los dos hijos. Alejandro, el esposo de Valeria. De Valeria, con los dos hijos. Quiere jugar. Tenemos al vicepresidente Peñarol, Tatino. Tatino va de golero. Apa. En Norosuria, también de nacional, lo tenemos en la cancha. Ah, pero tenés un plantelazo. ¿No? ¿Quién más va? ¿Y qué más va? Bueno, seguimos. El Fata va. El Fata jugó a los 10 años. Sí, sí. Nuestro amigo Fernando Burlando, el zorro Bonquinteiro. Mirá. Tirame a ver que yo no me acuerdo mucho de los nombres. No, este año no. ¿Quién? ¿No ha venido Adrián Suárez? No, nunca viene. ¿Nunca vino? No, no. En los 10 años nunca vino. Qué petiso. Está en otra. Están en José Ignacio, en una chácara. Dejálo. No, ¿para qué te queremos? Dejálo tranquilo. El formato nuevo está bueno. La plaza está bueno porque es más fácil, además, el acceso. Porque lo que están... Viste que esta gente está mucho en Manantiales, en José Ignacio. Entonces, le queda más cerca como para mí. Está más cómodo que el campo de Maldonado. Entonces, creemos que este año va a haber varias sorpresas en relación a las personas. Bien. A ver, repasemos. El 4 de enero, en la parada 9, de la playa Mancha. El mini estadio de la intendencia. Ahí está. Vamos a tener... El mini estadio de la intendencia. Entrada gratis, fundamental. Gratis. Muy bien. Un alimento no perecedero. Un alimento al que quiera colaborar, un alimento no perecedero, no vendría mal. Porque hay gente que lo necesita en Maldonado, y es verdad. O ropa. ¿De quiénes? Eso. No, no. Este año no hacemos beneficio. O sea, el beneficio es el que quiera, porque es el de entrada gratis. Antes, en estos 10 años, se colaboraba con fundaciones. Las entradas iban a las fundaciones. Bueno, este año, al ser gratuito, en la playa, invitamos a la gente a que con un alimento no perecedero, con lo que quiera, una ropa, algo, ayude a alguna escuela, alguna parte de Maldonado, gente que lo necesita, ¿no? O sea, siempre estando dentro de lo que se pueda, ¿no? Pero, no, el formato es lindo, es innovador, y bueno, esperemos que la gente nos acompañe, como estos 10 años. ¿Cuándo vas a invitar a comer? ¿Te refieres? Estos son los lugares que tenemos. Pasta y Pasta muy bueno, el otro día me invitó, muy bueno. Bueno, yo una vez. No, 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 no. Una vez. ¿Una vez? Yo me acuerdo. Rosina Venenati, que te dimos una primicia. Te dimos una primicia. La primicia le embarazó. Ajá, ¿viste? Mandale saludos a Rosina. Pero con Nano fue en la gente. Un mediodía tengo fotos en el Fusca. Bueno, dos veces. Bueno, Fusca. Chicos, gracias. Vos no vas a ir ni a la playa a jugar más. Jugaste en el 2011. No te prometo nada. Ya vamos a cumplir 7 años que no aparecen. Estuve un año muy complicado con fútbol. Jugué en un lado, jugué en el otro. Pero ahora es fútbol y playa. Ahora es que dé libre. Pero Luis, mejor que esto es fútbol y playa. Lo hacemos para eso. Para los veteranos ya no se pueden mover. Está bien. Lo hacemos para eso. Muchos éxitos, chiquilines. Bueno, muchas gracias por recibirnos como siempre. Muchas gracias. Decía a tu hermano que traiga todas las copas que quiera. No hay ningún problema. Si la trae acá, mejor. Gracias.